Bueno, comenzamos con un nuevo video, que estamos haciendo aquí, cuéntale. Bueno, agradecida contigo porque nos permitió otro día más de vida. Así que andamos barriendo, así anda aquí, y no sé lo que va a haber pero... A nosotros nos han mandado para acá. Ajá, pero no sé quién sabe de esto. A ver qué va a haber aquí mucho, yo veo que traen cocina. Traemos de todo. Ajá, no sé nada. No sé qué va a haber, pues, ahí este... Más adelante se va a saber qué. Después nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Después. Ajá. Va a quedar ahí, te cae a venir el maito. Ajá. Y desde ahí me mandó a grabar para venir y me dijo, una bicha anda a trabajar, me dijo, a ayudarle a los demás. Y me pongo a ayudar a los demás, no me ha trañado, pues. Diez videos llevados allá, me dijo. Diez videos que tenías que llevar allá. Sí, una a las ocho me mandó, pues, a grabar. ¿Y las bichas no quisieron? No, pues, no, es que a juntar la basura me pusieron. Se pusieron a trabajar. Sí. Pobrecita. ¿No me ha trañado el maito? ¿Ah? ¿Ven a contarme qué pasó? ¿A ustedes lo pusieron a trabajar? Que me acaban de trañar el maito. ¿Por qué lo trañó? Porque me dijo, ya grabaste. No. A mi trabajar me pusieron. Ajá. Diez videos llevadas allá me. Ajá. Me trañó. ¿Por la culpa a la Wendy? A las ocho me mandó ya unas nueve. Wendy. ¿Qué van a hacer a ti? Pero a las ocho vos allá andabas todavía en las sedes? No, cuando vine que le di que grabar iba. Entonces, ¿quién te puso a trabajar? A Wendy te puso a trabajar. No, los bichos me dijeron. Ah. ¿Eso bien? A trabajar a juntar la basura, que José andaba juntando, pues. Allá están cargando leña. Aquí estamos haciendo de todo. ¿De todo? ¿De todo? ¿Qué vas a hacer? Sí. ¿Quién va a hacer arroz? La negra va a hacer arroz. Vamos a probar. Vamos a ver cómo le queda. Ajá. Ajá. Va, si quieres a mi novio, quiero ver si puede cocinar. La negra puede cocinar. Porque di mi mamá que usted tiene que cocinar. ¿Tu mamá? Sí. ¿Qué dice tu mamá? Que la nuera tiene que demostrarle. Yo solo andaba cuenteándote a todas las bichos. Porque a mi papi le decís suegro. Ah, es cierto. Y querías andar con la Wendy. Yo no sé con quién de todas te vas a quedar al final. Adiós. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Pues bien. Dice Felipe que lo regale el cama. Dice porque ustedes lo pusieron a trabajar. Y él ya tenía que andar grabando eso. De verdad. No, desde que vine yo... No, pero tu es responsabilidad. Yo no sé. Dijimos nosotros. Como yo, nosotros estábamos ahí sentados. Que no estaba haciendo nada. ¿Qué te dijimos? Vamos a trabajar, te decía yo. No a... A trabajar, a grabar. ¿Cómo? ¿Cómo usted? Mentiroso. Hoy se ha hecho mentiroso, Felipe. Sí, bien mentiroso, bien mentiroso. No, usted me dijo que me pusieron a hacer eso. A ver, ey. Nada, estaba haciendo. Entonces diablo, ¿qué vamos a hacer el día de ahora? Vete que hoy lo vamos a divertir. Gracias a Dios. Vamos a estar aquí todo el día. Aquí en las piscinas. Un lugar muy hermoso, turístico. Que ya está registrado en Google. ¿Qué? En Google. Entonces nosotros lo vamos a divertir como siempre lo hemos hecho, pues. Entonces usted sabe lo que vamos a hacer. Usted sabe. No. No, no sé lo que vamos a hacer, pero me imagino que lo vamos a divertir ahora. Vamos a pasar aquí relajados. ¿Me entiendes? Ajá. Pues sí. Este, conforme vayamos grabando, vamos a salir dando cuenta las personas de qué se está tratando. Mira esta niña, pues. Miradla. Bastante largos. Miradla. ¿Qué va a decir mi mamá? Miradla, pues. Miradla. Miradla. Y con todo. ¿Qué va a decir muera, mamá? Mi pedidita la va a recoger. Miradla. ¿Qué va a decir mi mamá? Miradla, pues. Hija, usen la cabeza. Esta bicha. Miradla, usen la cabeza. Ya, y así dicen que quieren conseguir novio, mire diablo. Usen la cabeza, miren, miren. Usted que dicen eso? Usen la cabeza No pueden hacer esto ustedes Mira, lo voy a aplicar así Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vamos a ver Mira, mira, mira Mira, mira, mira Así lo iba a hacer yo, diablo Solo la mitad Porque lo vamos a lavar Ya he hecho todo aquí Que? Ni uno ahí sí Mira Ahora eche otro poquito porque Mire, mire, mire Ninguno, ve Quiero ver si es cierto Ve! No! Diablo! Ahí votó uno! Ahí lo votó, ve! Diablo! Ahí votó, ve! Ahí votó! El diablo me derramó una mano El diablo, el diablo satanás, el de abajo Satanás es usted, va! No! Yo soy bien tranquilo Él le nació la ceja, va! No, bien tranquilo! Sí! Obvio, hija, que como que una mano me volaba, yo no me agresé Te va a pedir a mirar a alguien raro, va! Me la va a cortar toda yo, vinci Va esta gracia, va! Oh, bien! No me la ando pintando como... Diablo, no te daba pena andar? Sí! Un abrazo! Mada del diablo, va! No! No te daba pena andar así? Te voy a contar una historia Dale, dale! Cuéntela! No! No! Una pasada, porque es que esta bicha Desde que días me anda ahí escucando, va! Ajá! Pues sí, de que... Cuéntela! No me diga que no! Deje así! Híjole porque la va a ver ahí su esposo! Oiga, pues tu esposo estoy... Soltera! ¿Segura? Segura! Pocinando lo vamos a ver, va! Pocinando lleva! Mire! No! Le voy a decir algo, va! Cuéntela! Quiere decir que yo venía ahora, este... A agarrar el kia, el nuevo, porque teníamos las cosas Teníamos la máquina para hacer tortillas Que está allá Y la plancha, casi todo traíamos La plancha y el chile y todo eso Y traíamos... A ver, pues yo voy a explicar, ¿sabe por qué? Ah, vaya pues Porque usted, porque usted... O explica usted No, denle usted No, denle usted, denle usted No, porque con usted... No, denle usted, pues No, vos dale No, no, cuente su versión, ella Cuente su versión No, yo voy a decir el pedacito No, cuente su versión, usted Yo voy a contar mi versión, porque... Vaya! Yo estábamos recogiendo... Aquí vamos a saber... Ajá Cómo es la mujer de mentirosas Ajá Escuchen bien Estábamos recogiendo la basura Vaya, la recogí De ahí... Pater... Ya habíamos echado todo La llena y me dijo Si quiere vayase y vamos a ordenar y todo eso Y sólo... Paterna y el diablo estaba Entonces... Yo voy a manejar, dijo el diablo Entonces me voy para la cabina Yo, no, si se va ella Mejor me voy a jugar a manejar bolsa Entonces fue paterna para la cabina Manejó él Y me vine yo Y de ahí... Saliendo de la sede se cayeron todas las cosas De ahí sí me llamó él a mí Yo... Ahí sí me necesitaba ¡Camila! No se haga paterna No se haga paterna No se haga paterna No se haga paterna Ya te voy a contar la versión Ajá Oye, oye, dale a usted Ajá Oye, oye Y no me va a mentir Porque usted ahí le ha agregado a usted Ustedes mujeres son mentirosas No le ha agregado, no Ustedes mujeres son mentirosas No sé por qué Las mujeres no somos mentirosas Jamás, jamás, jamás Jamás Mira, ve Yo estaba ahí Y de repente comencé yo Y le dije a paterna Yo me muevo al carro Y le dije Venía la Camila para la cabina ¿Y qué viene a hacer aquí Camila? Le dije yo Va a ser para atrás Le dije yo Ay, yo aquí me voy a ir Ah, pero yo no me voy a ir Le dije yo Yo no me voy a ir, me voy a ir atrás Dijo, maneja vos paterna Le dije yo Yo manejo a paterna Porque pues sí, la responsabilidad que llevamos atrás Vengo yo Y yo pensé en el transcurso Que íbamos saliendo del parqueo No iban a caer las cosas Y de repente yo De repente yo que se tambalea esa cosa Y me tiro de un solo así A agarrar la máquina Porque la máquina llegó así Ah, la máquina Y la cocina Y agarro la cocina Y la máquina Pues ya no tenía otra mano Para agarrar los tomates Y el chile Porque se caeron Y los frijoles Y bum se caeron Y lo que me viene a la mente Camila le digo yo Porque la Camila le digo Vengase atrás Para tal vez Ay, 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 ay Allí tiene razón el diablo Porque caeron las demás cosas Y uno de los dos manos Y uno de los dos manos Mira yo Camila Y mirave Voltea a ver por la ventanilla La Camila Y se baja Y se baja Y mi vida A recoger los frijoles Camila A recoger Los chiles Y los tomates Y le digo yo Para que usted le den Y me dice Y me dice así Mira ¿Cómo es la vocecita? Yo creo que El destino Quiero que Estemos juntos Jaja Camila Porque si yo iba manejando Para tener que ir atrás Y si le caían las cosas La Camila se iba a ir Para atrás Obviamente Pero como yo me fui atrás Y después Y en todas estas cosas Veníamos aquí platicando Mira Los destinos los quieren ver juntos Ajá Porque yo le dije a ella Yo creo que así Yo le dije a ella Usted mejor no me anda hablando Le dije yo Porque por usted Cosas pasan tantas cosas Le digo Si Porque usted Por usted pasan tantas cosas Camila Que no tiene idea Ajá Mira Si Camila No pero yo le digo a la Camila Si le gusta Que me diga Si Ahorita es el momento No Yo soy yo La persona que me gusta Llevarme bien Con todo Con todo Pero conmigo no lleva bien De todas formas Es que mira 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 cómo te queda viendo Mira 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 Si la pone nerviosa Se está insegura De que anda algo O no sé qué Ella está así Mira Digamos que yo estoy Y ella está así Oh la cámara La cámara Soy yo Y está ahí así Va a beberme O cualquier cosa Ah o sea que ella Ella está viendo Yo la analizo Porque yo me quedo viendo a veces O sea que yo me quedo viendo finalmente Para ver cuál es su reacción Y ella comienza a ser así ¿Si o no? Dime mentira Ya me había fijado yo Esa Dile la verdad ¿Si? Yo ya me había fijado de esto Que gusto Que ¿Qué? Mira Camila! Con alcohol! Camila! Mira, mira! Te gusta entonces! Sí! Lo confesó! Mira la te gusta Camila! Sí! ¿Quién te gusta? Ay! Qué bonito! Mira! 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 Los regañen! Hola! Buenos días! Hola! Espero que tengan un bonito día! Que Dios los ha amanecido! Gracias! ¿Qué? Sólo voy a tocar en el ojo! Gracias a Dios! Viejo! Me vine a salvar de algo! Yo tengo que hablar con vos! ¿De qué? Cama! No! Vos te salvó un poquito! Ay! Cama! 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 Ahorita estamos en otro tema! No! Yo con el diablo! No! 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 Ya! No! Nada que ver! Se le acabo de declarar a Camila! Cama! Sí! Esperate! 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 Yo quiero... Ya! Esto es lo que me acaba de venir de decir! Que yo voy a hablar hoy!